Amigos sean todos bienvenidos, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Les cuento una experiencia. Usé una batería durante 5 años con 7 meses exactamente. Este mototaxi que ustedes ven por acá, tiene ese mismo tiempo. 5 años con 7 meses. Es modelo 2017, lo compramos desde el mes de marzo. Y estoy grabando este video en octubre 2022. Le cambié la batería porque me empezó a dar problemas. Les muestro amigos la marca de batería que me he comprado. Porque lamentablemente esta marca que acabo de cambiar ya no está viniendo. No sé por qué. Bueno, les muestro ahora. Me he comprado esta marca de batería ahora. Supuestamente viene de India, pero bueno, no estoy seguro. Ok, sí, aquí dice Made in India. Aquí está, miren, todas las especificaciones. 12 voltios, 35 amperios. Y la verdad yo no entiendo más qué dice ahí. Es de marca Eneri. Eneri le digo yo porque no sé. Como diría la canción, no entiendo ni papa el inglés. Bueno, ahí está la batería, amigos. Ahí está algunas indicaciones en inglés que hay que tener cuidado con el ácido. Aquí hay como un espejito para revisar el aceite. Yo creo que es bueno. Lo que me gusta de esta batería es que sí se puede destapar y se puede ajustar el líquido. Bueno, básicamente es lo que encontramos por acá. Miren, pues. Ahí está. Uno minda. Bueno, pero yo creo que la marca de la batería en sí es lo que les acabo de mostrar. Esta parte de acá. Ahorita les muestro la caja. Aquí está la caja, amigos. Esta es la caja de la batería. Bueno. Ahí está. Así iría en nuestro mototaxi. Bueno, trataré de levantar. Esta batería porque pesa demasiado. Aquí hay una base directamente para la batería. Aquí está. Bueno. Aquí tenemos positivo. Donde ven. Donde dice más. Se tiene que conectar. Con el cable rojo. Y. Donde está. Menos. Aquí está menos. No sé si lo logran ver ahí. Ahí está. Va. Con el otro cable de color negro. Ok. Solo es de conectar. Y asegurar. Bueno. Es todo, amigos. Les muestro lo que tiene mi mototaxi. Prácticamente solo le hemos metido este par de luces de pie de vías. Un foquito en la parte de acá arriba. Bueno, un par. Un par de focos. Ahí están. Es todo, amigos. De ahí tenemos las luces normales. No le hemos metido nada más que eso. Acá atrás, nada. En un tiempo anduve con unas lucecitas para frenos. Pero son unas luces muy pequeñitas. Ahí están. Creo que por acá hay otra. Ahí están. Entonces, no tenemos nada más. No tenemos algo que consuma mucha batería. No sé si es por eso que me tardó bastante tiempo. En su interior, lo único que tengo. No le hagan caso a la hora. Son como a las 7 de la mañana. Lo único que tengo acá es un radio. Un estéreo. ¿Y qué más? Y para cargar celular. Es todo, amigos. No tengo nada más dentro de este mototaxi. Pues me imagino que es por eso que está, pues, consumiendo poca energía. Yo estoy cambiando esta batería. No por gusto. No porque tenga dinero. De lo contrario. Me agarró en un momento inesperado. Yo no tengo mucho dinero por ahora. Y estoy pasando un momento donde estoy cancelando algunas cuentas. Algunos compromisos económicos un poco más fuertes. Pero, bueno, también invertirle a esta belleza también es importante. Así que tuve que ver qué hacer, dónde conseguir dinero. Y no sé si les ha pasado a ustedes o no, o solo a mí. Pero justo cuando se me viene un gasto alto es cuando no tengo dinero. Pero, bueno, no importa. De todas maneras, sabemos que son herramientas de trabajo. Así que sí o sí le tenemos que invertir dinero para poder generar más. Vamos allá adentro para un par de consejos. Amigos, no mantengan las luces encendidas por gusto. Ya. No prendan sus luces solo por placer, solo por presumir. Y estando apagado su mototaxi. Estaría consumiendo la energía directamente de la batería. Tómenlo en cuenta como consejo número uno. Amigos, yo entiendo que a la juventud, a todos nosotros, nos encanta. Escuchar música nos deleita. Tomemos en cuenta que para poder escuchar música, primero tenemos que tener arrancado nuestro mototaxi. Cualquier vehículo. Para que no consuma la energía directamente de la batería. Acérquense con alguien de confianza, con un electromecánico. Para que les pueda dar un par de consejos. Cómo tienen que hacer, qué accesorios tienen que tener antes de tener un radio. Antes de tener un equipo ahí de sonido muy fuerte dentro de su mototaxi. Para que no les consuma la batería en poco tiempo. Hay accesorios muy pequeños que nosotros no tomamos en cuenta. Y creemos que no consumen energía. Pues todos, todos los accesorios consumen energía. Puede ser un simple cargador de teléfono que se quede conectado. Puede estar consumiendo batería. Así que para que les tarde la batería. Al terminar una jornada de trabajo. Apagar el motor y dejar desconectadas todas las piezas. Todos los accesorios que consuman energía. Su radio. Su radio tiene que estar apagado completamente para que no les consuma la batería. Probablemente que cuando las baterías son nuevas. Ustedes no se den cuenta de esto. Pero ya con el paso del tiempo. Ustedes se darán cuenta que al día siguiente. En una mañana siguiente. Su motor no arranca. Y dirán qué ha pasado. Ya saben que es por un pequeño accesorio. Que puede estar consumiendo mucha batería. Ya para terminar con este video. Les quiero compartir. De que he visto muchos amigos. Que le han puesto un accesorio. Antes de poner un par de luces. Un estéreo. Un estéreo me refiero a un radio. Le ponen este accesorio. Se llama Relay. Relay o Reli. O no sé. Pero bueno. Les dejo una imagen para que tengan idea. Pregúntenle a alguien que sea electromecánico. A un su amigo de confianza. Para que les pueda instalar uno de estos. Antes de poner un par de luces. Un radio. O qué les recomienda. Porque al parecer no se tiene que tomar la energía. Directamente de la batería. Sino se tiene que hacer como un puente. Algo así. No estoy tan seguro. Porque yo soy muy poco para los accesorios. Y yo parezco un viejito. No me gusta mucho meterle tantas cosas. Me gusta tenerlos así original. Así como vienen. Porque no tengo mucho recurso para estar manteniéndolo. Y cambiando batería cada poco. Y no pues. Es por esa razón amigos. Y entonces. Yo les recomiendo que vayan. Que pregunten. Y. Como último. Es que. No se confíen. No esperen hasta que su batería se quede sin líquido. Hasta que se quede sin. El ácido. Porque dentro trae un líquido que se llama ácido. Hay que ajustar. Llévenlo con alguien. Si ustedes no se animan a hacerlo. En mi caso. Nunca lo hago. Lo llevo con alguien más. Y le digo. Que lo revise. Por lo menos. Un año. O dos años. Después de tener la batería. Tienen que revisar. Que el líquido. Este completo. Para que. Pues no se queden por ahí amigos. Así que. Muchas gracias. Por ver este video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Y cualquier otra cosa. Que ustedes consideren. Una información necesaria. Y que yo no pude mencionar. En este video. Por favor. En los comentarios. Muchas gracias. Espero que se suscriban. Es tan fácil. Presionando. Este botoncito. Que está por acá. Si es que aún no. Se han suscrito. Así que. Bendiciones. Mis amigos. Y muchas gracias. Por llegar. Hasta este momento. Con un poquito de gripe. Por eso me costó un poco hablar. Pero bueno. Con todo cariño. Para ustedes. Saludos. Y bendiciones. 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 Bendiciones.